No me vale Con mis buenas intenciones No me vale Con mis buenas acciones A ella no le vale Con que le escriba canciones Ingobernable El amor de mis amores No me vale Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte Ni una escalera Para poder alcanzarte Ni una pistola Para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero Cada vez que pasa Que sé que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón Que está muerto miedo Por tus amenazas Que te vas a ir No me vale Con mis buenas intenciones No me vale Con mis buenas acciones A ella no le vale Con que le escriba canciones Ingobernable Ingobernable El amor de mis amores Que no me quieras querer Que no me quieras querer Que no me quieras querer No me quieras querer Que 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 no me quieras querer Y tú no has querido hacer caso, no has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero, que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no pide Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Que no me quieras querer, que no me quieras querer Que no me quieras querer, que no me quieras querer Que no me quieras querer, que no me quieras querer Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte